Vamos a también, hoy vamos a también, vamos a también a tocar el tema financiero de una manera muy sencilla. Vamos a unir los dos temas, la gerencia y la finanza, con nuestra sección la máquina financiera, porque la idea es que todos podamos construir nuestra propia máquina financiera. Por eso vamos a escuchar a continuación el siguiente tema que se llama Money de Pink Floyd. ¡Gracias!